¡Hola mis campeones! Bienvenidos a un nuevo video donde es muy diferente todo a lo que están acostumbrados de ver Pero antes de que todo quiero decirles de que los viajes siguen, la comida engordante, buscando lugares interesantes Sigue, continúan todas esas cosas, pero quiero decirles ahora que bienvenidos a la cocina de Levi ¡Vámosle! Mis campeones, ahora hay nuevo set de cocina, como ya saben me gusta la comida engordante ¿Y por qué no cocinarla? ¿Por qué no aprender a hacer comida riquísima? Por lo mismo la idea es enseñarles a ustedes que aprendamos juntos como se hace la comida, como se hacen diferentes recetas Ya sea guatemaltecas, ya sea de diferentes países, ya sea probar comida interesante, muchas cosas más que se vienen en este nuevo set La verdad estoy muy contento, estoy muy alegre por todo lo bueno que se viene, por todo lo interesante Y siempre dándole un toque campeonero para que ustedes se la pasen super bien con estos videos fantásticos Así que este video, y este video va a ser muy interesante porque en este video no estoy solo, está mi hermana Dulce Ahí está Dulce Gocas, ¿cómo estás Dulce? Hola, bien ¿Ya preparada? Sí ¿Sí? ¿Lista? Lista ¿Sabe? Tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de hacer queso ¿Tú has hecho queso? No ¿Sabes cómo se hace el queso? No, tampoco No, tampoco Pero vamos a aprender a hacer queso Yo la verdad tampoco sé cómo se hace el queso Vamos a aprender a hacer queso, a cómo se hace el queso Y si no sale bien, pues vamos a aprender a cómo no se hace el queso Entonces, pero para hacer queso hay que usar leche de vaca Hay muchas recetas para hacer queso Hay una receta, yo estaba viendo una receta que es para hacer queso con leche de botella La leche que puedes encontrar en un supermercado Pero el mejor queso viene de la leche natural, recién salida de la vaca Recién ordeñada Y por eso mismo vamos a ir a buscar leche Quedamos en un lugar muy interesante en el que vamos a poder conseguir leche recién salida de la vaca Lista para hacer un queso que espero salga re bien Así que, ¿estás lista? Sí ¿Estás lista para llegar a este lugar? Sí, claro ¿Te gustan las vacas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te pasas listo? ¡Ven a mío! ¿Está igual que la lengua de la quirapa? Sí Bueno mis campeones, ya estamos aquí viendo las vaquitas Ya estamos aquí pidiendo la leche para hacer este rico queso Para probar hacer este rico queso La verdad no sé cómo va a salir ¿Cómo crees que va a salir? Bien ¿Crees que va a salir bien? Sí Vamos a ver, vamos a ver Pero como se hace con la leche y lo más pura Entonces, ¿por qué no hacerlo con leche recién salida? ¿Te parece esa la idea? Sí, claro Sí Así que, bueno, vamos a ver qué tal está la lechita Y que nos den la leche Y vamos a ir a hacer ese rico queso ¿Estás preparada? Sí Así que vamos a ver cómo es este mundo antes de ir al estudio Así que, ¡vámonos! Bueno, ya ahora sí están ordenando la vaquita Solo vean, vean eso Solo vean Yo no me imaginaba que salía con tanta presión O sea, sí, se ve que sale con mucha presión Interesante, ¿no? Esa no me la esperaba Y Dulce, ¿qué tal? ¿Habías visto algo así? No No ¿No? No No Es Dulce, ¿te tomo una foto con una vaca? No ¿Zobando la vaquita? No Vente, ¿vamos? No ¿Por qué no? No me gusta ¿Por qué no? Eso, ajá. Yo sí me animo, gente. ¡Ale, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Ya ya! ¡Llegamos! Bueno, ya fuimos a traer la leche. ¿Qué tal te pareció todo? ¿Qué? ¿Las lo quitas? Sí. Con miedo. Bueno, aquí está la leche. Son cinco litros de leche. Que casi que sí, que se estaba rebalsando esto. La verdad está muy... Me dan ganas de tomar una langaquina triste, así fría. ¿Bastante fría? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Pero es para el queso. Pero, ¿cómo sabes? Son cinco litros de leche. Cada litro me costó siete quetzales leche pura. La verdad, muy económica para hacer leche... De vaca. Sí, para hacer leche de vaca muy, muy barata. Son cinco litros, son treinta y cinco quetzales. Y para esto se necesita también una pastilla de cuajo. Que de hecho, esa no sé cuánto vale, pero por mí me la regalaron. Entonces, aquí está la pastillita. Si te das cuenta, está partida en... Está ya está partida. Porque para hacer esto se necesita un cuarto de pastilla. O sea, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad, exacto. O sea, mira, para esta gran cantidad, un cuartito es suficiente. Sí. Así que, bueno, vamos a ver. Entonces, también necesitamos una paleta. Vamos a sacar una paleta aquí. Ahí está la paletita. Entonces, lo que hay que hacer es... Primero hay que... Agarrar la pastillita. Vamos a agarrar la pastillita. ¿Me puedes traer la cuchara? Ahí está. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí está la pastillita. Voy a colocar la pastillita aquí. Es un cuarto. Es un pedacito chiquito. Bueno. No, más o menos estoy haciéndolo conforme... Conforme lo que me dijeron sobre... Sobre cómo se hace. Entonces, lo que hay que hacer es... Agarrar la pastillita. Lo que hay que hacer es aplicar la pastilla a la leche. Vamos a agarrar bien. Y la vamos a mezclar. Aquí en Guatemala se suele comer queso con tortillas. Con tortillas calientes, calientitas, recién salidas del comal. Que es la plaza donde se hacen las tortillas. Vamos a ver qué tal. Vamos a dejarlo bien mezcladita. Una vez mezclado, dice que hay que dejarlo a que cuaje. O sea, de que se sepa en el suelo. O el suelo del queso. Y una vez se sepa en el queso. Entonces ya hay que... Hay que pasarlo por algún trapo o por alguna tela. Para que se quede sobre el queso. Supuestamente salen, dirían como una libra y media de queso. Opróximamente. Eso fue más o menos lo que me explicaron que sale de queso. Entonces, esperemos y a ver cuánto sale. Vamos a ver qué tanta cantidad de queso sale. Ok, perfecto. Ya está. Listo. Entonces vamos a dejarlo ahí un ratito. Que cuaje, que se separe. Y nos vemos al ratito. Así que, ¡vámosle! Perfecto, ya aquí está, listo. Ya está preparado. Yo creo que ya está preparado. ¿Cuánto pasó? Sí, no. ¿Tres horas? Tres horas. Perfecto, tres horas. Entonces, esas tres horas nos dimos cuenta que también nos faltaba una herramienta y... Bueno, tuvimos que buscarla. De verdad, es como muy difícil, pero vamos a ver qué tal nos va con esto. Si se dan cuenta, yo creo que ya está separado. Pueden ver, ya está, ya está separado acá. Ya está. Y ya le miró cara de queso. Ya le miró cara de queso. Sí. Solo vean cómo se ve. El cual estuvo viendo. Y como que se queda, se queda ahí. Mira, mira, mira. Yo creo que sí. Vamos a ver. Voy a hacer la prueba. Aquí está la paletita. Dicen que hay que mezclarlo aquí para ver. Oye, sí está como que durito, mira. Qué extraño. Vamos a ver. Voy a partirlo aquí. La verdad, vi varias técnicas. Vi una que decía que había que partirlo en... Como que en cuadros. Esas son las técnicas que yo vi. Otro que decía que había que partirlo y que simplemente se mezclaba. Entonces, la verdad, no sé. Entonces, voy a... Vamos a ver qué tal me va acá. A partir acá. ¿Qué siento que parece leche? Digo, parece pastel. Leche para leche. Está muy extraño, mira. ¿Cómo es claro? Lo voy a ver qué tal. No, la verdad no sé. No sé si así es. Yo no estoy... No sé si así se prepara un queso. Le estoy haciéndolo tal y como... Y como creo o como más o menos investigue. La idea es experimentar a ver si sale. Vamos a ver. Necesitamos un bol. Aquí está el bol. Yo creo que va a ser muy pequeño. Pero vamos a ver si es suficiente para sacar el queso. La cantidad de queso que vayamos a sacar. Y vamos a usar el colador que encontramos. Hay muchas técnicas. Hay una que es con colador. Bueno, más o menos investigué yo. Que es una con colador. Y otra con un trapo. Con un trapo de tal forma que pase el suero a través. Y que quede suelto. Entonces, yo lo que encontré fue el colador. Yo encontré el famoso trapo, la famosa tela. Y colador pues, que fue lo que nos costó encontrar. Este. Este es el que encontramos. Entonces, no sé. No sé qué tal nos va a salir con esto. No sé qué tanto tiempo nos vamos a llevar sacándole el suero. Entonces, vamos a hacerlo. Una vez. No sé. Oye, no sé exactamente cómo es. Si alguien de ustedes sabe cómo. Yo creo que sí. Por favor, en comentarios. Me lo pueden colocar. Estoy tratando de... Excribir lo más que yo pueda. Oye, encima. Va a ver qué volverlo a... A pasarlo por el colador. O sea, le hemos sacado bastante. Y le echamos. Y ahorita cuando le echamos. Volvió a subir lo que es el suero. Así que vamos a ver qué tal. Estamos tratando. Le está costando un poco. Por el tamaño del colador. Pero... A ver, entonces. Es mismo de que si le pegas acá. Así al colador. Entonces empieza a caer mal. Entonces, ¿qué tal más dulce? Yo creo que va a estar cansado. Va a estar cansado de hacer este quesito. Sí, o sea, el resto se va a cansar. Sí. Mis campeones, ya está el quesito rico. Ya está. Después de estar colando el queso con esto y con esta cosita. La verdad fue un mundo. Fueron aproximadamente como... Vamos a ver aproximadamente como dos horas en las que estuvimos ahí batallando, sacando el suero al... Aquí está el suerito. Ahí está el suero. Sacándole el suero al queso. Y bueno, esto fue lo que quedó. O sea, digo, después de haberlo sacado, después de sacar el queso, la verdad queda de una forma muy extraña, muy... ¿Y está guadita? Como que si fuera gelatina, una sensación bien extraña. Entonces, todo eso hay que empezarlo a moler. En este caso lo molimos con la mano. Fue un proceso muy largo, muy cansado. Pero al final quedó. Mira. Ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno que hay que sacarlo. ¿Lo volteaste? Vale. Vamos a ver. A ver si sale. Este... Esperamos que no se pierda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 ¿salió? Vamos a ver. Cuidado, con cuidado. Ah, salió bien, salió bien. Se perdió un poquito. Se perdió un poquito, pero vamos a ayudarle un poquito ahí. Ahí está, ahí está. Creo que ahí está ya. Yo creo que ya puedo ser un vendedor de quesos. ¿Verdad? ¿Con qué? Aunque me tarde, ¿cuántas veces? Tres. ¿Como cinco horas? Sí, cinco horas. ¿Cinco horas, seis horas para hacer un queso? Por cada queso. ¿Por cada queso? Pero más que todo es la cuestión de querer hacer algo tú y querer probar lo que tú haces, o cocinar algo, ¿cierto? Así que ahí está el queso. Ahora hay que probarlo. ¿Estás listo para engordar? Sí, siempre. Después del gran trabajo hay que engordar. Es la idea de la cocina de Levi, engordar y preparar tu comida engordante. Así que tengo algo. Un momento, espérame. Sustos, Levi, me asustos. Dulce, llegó la hora. La hora, ahí están las tortillitas. ¡Ay, qué rico! Entonces, vamos a prepararlo. Aquí, nuevamente, por ejemplo, hay muchas mamás que no quieren cocinar o muchas personas que no quieren cocinar en su casa y lo que hacen es comprar queso. Y lo que hacen es... Vamos a ver, ¿cómo la va? Voy a partir la mitad porque está muy largo. Ahí. Ok. Ahí está. Ah, recuerden que el queso ya le eché sal. Se le echó sal para... Vamos a ver, acá. Gracias. ¿Qué pasó ahí? No quiere. Todo lo que hiciste. ¿Cómo la queso? ¿Cómo la queso? ¿Ahora sí? Sí. ¿Lista? Sí. A ver qué tal. No pensamos en el agua. Me estoy atragantando. Es que no... Dejo los cosos trabados. Dejo los cosos trabados. Ok, ahí está. Espera, que me estoy ahogando. Ok. ¿Quién abrió un agua ahí? Escuché. 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 ¿Qué? Venga, abrió una gaseosa. No sé, por favor. Yo me estoy ahogando. Pero... No, pero está muy rico. Yo creo que... Yo creo que le agregaría un poco de crema. Le agregaría cremita para probarla. Vamos al lujo. Vean. No sé. No sé. No sé. Está rico. Ok, muy feliz. Bien. Estoy aquí, creo que había fechado algo. Un buen acompañante para Para quesito con tortillitas Es Acompañarlo con gaseosa Gaseosa Su gaseosa favorita ¿Qué tal? Buena combinación Tortillas con queso y gaseo Así que campeones Nos quedamos aquí comiendo Espero que les haya gustado el video Que fue interesante, fue muy largo Más largo de lo que esperaba Y pensé que iba a ser muy corta la realización de esto Bastante, bastante proceso Bastante proceso Pero vale la pena, o sea, vale la pena Hacer un queso y tener una experiencia ¿Qué tal es la experiencia? Bien ¿Se perdió? Sí Sí Sí, un queso pero bien No sé si sería capaz de hacer otro queso Yo creo que soy más del hecho de Ir a comprar el queso y probar una sortida mucho más rápido Mucho más rápido Pero por la experiencia vale la pena Así que Amigos Campeones Campeonas Vayan al canal de Dulce Que ya está abierto Ya está en un primer video ahí Vayan a verlo Las cosas están muy buenas en el canal de Dulce Tienen muchas cosas buenas Muchas ideas ¿Cierto? Y con esto es más que suficiente Hasta les dicen más que mil palabras Campeones, campeonas Nos vemos a la próxima Denle like Compartan este video Por favor vayan a seguirme en las redes sociales También en las redes sociales de Dulce Que ahí está apareciendo Les dejo aquí el botón para que se suscriban al canal de Dulce El botón para que se suscriban a mi canal Que vean el video anterior Y el video más reciente Amigos Campeones, campeonas Nos vemos a la próxima Y como dice ¡Vámosle! Lady Cocas